Corregimientos cercanos a Cali golpeados por el invierno recibieron cerca de 6 toneladas de alimentos entregados por grupos estudiantiles de la Universidad Javeriana. Estudiantes que integran el Comité de Gestión Estudiantil de la Universidad Javeriana entregaron más de 650 mercados en los sectores de Cauca Seco, Domingo Largo y Juanchito en el Valle del Cauca. En estos momentos no están inundados como podemos ver en otras partes del país, pero al inundarse la primera vez estas comunidades quedan sin muchas posibilidades, entonces por eso escogemos estas comunidades. De parte de toda la comunidad Domingo Largo yo les doy mis más sinceros agradecimientos porque nos dieron en cuenta en cuanto a las problemáticas que estamos viviendo desde la inundación pasada, que nos vinieron a tener unos mercados muy favorables. Esta iniciativa es el resultado del concierto solidario que se realizó el pasado 13 de mayo al que asistieron más de mil personas.